Música Nos encontramos en el Ignacio de los Horcones de la Carusieña, estamos muy contentos, felices. Un día tan maravilloso como es el proceso de elecciones regionales, tanto de gobernador como diputado. Aquí en este centro tenemos tres mesas instaladas, las cuales arrancaron un cuarto para las siete, el proceso es rápido. Bueno, el proceso es sumamente sencillo, por eso ustedes ven que no hay mucha cola, está fluyendo, la gente entra y es muy fácil votar. Sí, el proceso es muy fácil. Lo primero que usted tiene que hacer es presentar su cédula de identidad, pasa a la máquina, donde tiene usted que colocar su huella digital. Va usted a la máquina de votación, verifica que su voto salga en la pantalla. Al ver usted que salió todo en la pantalla por los votos de su candidato que usted eligió, pues pulsa votar y entonces usted espera que salga la pestañita, la tarjeta de votación y la deposita. Recordemos que este es un proceso histórico, queremos que sea un proceso tranquilo, sin complicaciones y que todo el día sea así. Y que los candidatos asuman, sepan respetar lo que el pueblo en general del Estado de los lados, Lara, decida. La recomendación, vuelvo a mentir, lo repito, queridas amigas y amigos que nos están viendo a través de la TV Canal 60, es que salgamos todos y todas a votar, así de simple, porque necesitamos el voto suyo para la gobernación y los diputados. Hacemos un llamado a todos los vecinos a venir a votar temprano, que participemos, que votemos, porque así vamos a mantener nuestra democracia. ¡Suscríbete al canal!